Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Hoy vamos a hablar de una palabra muy linda de la Virgen María en Fátima. No ofenda más al Señor que ya está muy ofendido. Esa palabra es buena que la escuchemos en el alma, porque tú y yo somos egoístas, somos carnales. Y en muchos momentos tratamos de independizarnos de Dios, de hacernos los locos con Dios, de olvidarnos de Él y caer en la tentación. La tentación de no amar, la tentación de buscarnos a nosotros mismos. En ese momento nos acordamos del rostro de la Virgen María, que nos dicen los pastorcitos que era un rostro triste. Y escuchemos que ella nos dice, no ofendas más al Señor, que ya está muy ofendido. Yo espero que esta palabra de la Virgen hoy caiga en algunas parejas que Dios no quiere que estén juntas. En el adulterio, en la venta de droga, en el chisme, en la indiferencia religiosa. María por mi boca te dice hoy en este programa, no ofendas más al Señor, que ya está bastante ofendido. Y ojalá esto te mueva al amor de Dios, al arrepentimiento y a deshacer ese camino de mal y volver al camino del bien. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente. Gracias por ver el video.